Saludos Charris Hola, ¿cómo estás? Qué alegría de verte Después de tanto tiempo sin saber de quién Hola, ¿cómo estás? Ya sé que te casaste Que también me olvidaste, que eres muy feliz Yo como tú ves, estoy algo más viejo No, guardando tus recuerdos, los que olvidaste aquí Vengo todas las tardes a la fuente de cristal Donde solos a escondidas solíamos hablar Cuántas veces me dijiste, nunca te voy a olvidar Aquel amor no morirá Porque te sigo esperando igual que ayer Y nunca voy a cambiar Yo como tú ves, estoy algo más viejo Guardando tus recuerdos, los que olvidaste aquí Vengo todas las tardes a la fuente de cristal Donde solos a escondidas solíamos hablar Cuántas veces me dijiste, nunca te voy a olvidar Aquel amor no morirá Aquel amor no morirá Porque te sigo esperando igual que ayer Y nunca voy a olvidar Y nunca voy a olvidar Y nunca voy a olvidar Aquel amor no morirá Porque te sigo esperando igual que ayer Y nunca voy a olvidar Y nunca voy a olvidar Y nunca voy a olvidar